La historia real de Pokémon es la historia de un juego increíble que ha redefinido dinero, cantidades impresionantes de dinero, fortunas de japoneses alrededor del mundo, porque la verdadera historia detrás de Pokémon es la historia de una startup extremadamente compleja que casi muere y que crea una de las franquicias más poderosas de nuestra humanidad. Antes de entrar a ese video, quiero comentarles que tenemos un video de la historia de Metal Gear, otro juego increíble creado por Hideo Kojima, pero absolutamente imposible de entender en su propia historia del juego. Si lo quieren ver, vayan y denle click. Aquí está, en YouTube, lo tenemos, la historia de Metal Gear. Pokémon arranca su historia con la historia de dos personajes, más que personajes, seres humanos reales. Uno es Satoshi Tajiri y el otro es Kentsugimori. Satoshi Tajiri y Kentsugimori son los creadores originales del concepto de Pokémon. Satoshi había creado una revista llamada Game Freak, una revista que él hacía en su casa, a punta de solamente dibujar, incluso él mismo grapaba las hojas de la revista. Era una revista que hablaba de la escena arcade en Japón, que estaba estallando en los ochentas. Y su amigo, Kentsugimori, es un ilustrador increíble, que fue la persona que dibujó los originales 150 Pokémons. ¿O 151? ¿O más? Lo importante es que ellos crean este concepto al ver el Game Boy, una consola increíble que por un cable podía transmitir información entre dos juegos. No muchos juegos en la época usaban este feature más allá de para transmitir saves. Y eso les pareció a ellos increíble. Poder establecer batallas entre los Pokémons, crear un RPG. El problema es que eran muy pobres y hasta ahora solamente habían hecho un juego. Un juego que le fue más o menos bien. Ellos van y hacen el pitch a Nintendo, a Shigeru Miyamoto y a todo su grupo para decirles, este es el juego que queremos. Y crean esta empresa oficialmente como una empresa de desarrollo de juegos, Game Freak, en 1989. Nintendo no entiende claramente el concepto, pero les dice, sure, go ahead, no es una mala idea, te vamos a apoyar, ¿cuánto crees que te tardes? Nos vamos a tardar un año, como buenos ingenieros, ¿verdad? El plan original era lanzar Pokémon Red and Green, pero Pokémon Red and Green resulta ser un proyecto mucho más grande de lo que ellos dos podían. Shigeru Miyamoto personalmente va y empieza a mentorearlos. Imaginen como si ustedes fueran un creador de una startup de tecnología, Ibahara, Steve Jobs del ISK, y los estuviera mentoreando de manera personalizada. O Mark Zuckerberg fuera a cenar todas las noches a sus casas para hablarles de cómo va la empresa. Esto era el equivalente. Era Shigeru Miyamoto, creador legendario de Zelda, de Super Mario, etc., tratando de ayudarlos a crear la primera versión de Pokémon. Y lo que pasó es lo que pasa siempre en las historias de ingeniería. Pasan seis años del desarrollo del videojuego. Seis años tratando de sacar la primera versión de Pocket Monsters. Sí sabían que Pokémon viene de Pocket Monsters, ¿verdad? En Game Freak no tenían mucho dinero. Estuvieron al borde de entrar a la bancarrota. Los dos founders originales, Satoshi y Ken, deciden que no van a agarrar sueldo, que simplemente van a vivir de los ahorros y a vivir en la casa de sus padres hasta que salga Pokémon. Es la historia de cualquier startup del mundo. Solamente que en esta ocurre en Japón hay ramen y sushi, y ellos son aún más pobres porque eran los ochentas. Eventualmente, otra empresa llamada Creatures, que es la empresa detrás de super mega hits de la época, como el juego Mother, que eventualmente se vuelve Earthbound, que todavía tiene muchísimos hardcore fans allá afuera. Ustedes saben quiénes son. Decide invertir dinero para rescatar a Game Freak. Y, junto con Nintendo, empujan un poquito más para decir, hagamos nuestro mejor intento, lancemos Pokémon. Pokémon eventualmente sale en 1996, con su versión original Red and Green. Eventualmente, se volvería una versión evolucionada que se llama Pokémon AO, o Pokémon Azul, de la cual derivan los Pokémon que conocemos en el mundo occidental, Pokémon Red and Blue, aunque en Japón se conocían de una manera diferente. ¿Cómo creen que le fue al juego en el momento en el que lanzó? La verdad no muy bien. Este es mi propio Game Boy, que yo guardo con cariño. Lo compré en Japón hace muy poco, porque cuando era niño era muy pobre y no podíamos permitirnos un Game Boy en la familia. Lo importante es que lo guardo con cariño, porque la gente al principio no lo compró mucho, debido a que el Game Boy estaba en declive en la época. Era considerado, por los medios, una consola muerta. Piensen en el 96. Estamos muy cerca del lanzamiento del PlayStation. Estamos muy cerca de la siguiente interacción del Super Nintendo, y eventualmente del Nintendo 64, a muy pocos años. Game Boy era simplemente una plataforma rara, y ellos realmente se pasaron toda la vida desarrollando este juego. ¡Seis años! Entonces, ¿qué pasó? ¡Nada! Pasó que Pokémon revivió el Game Boy. Si no fuera por Pokémon, Game Boy no habría vendido la cantidad absurda que vendió. Literal estaba lloviendo, plata del cielo, ¡Jolish! Todo el mundo estaba así. De repente, Satoshi y Ken pasan de ser estas personas completamente pobres a andar en yates por la costa de Japón de una manera extremadamente ordenada y probablemente con algún tipo de música antigua de la época Sugitori, del imperio japonés. ¡Pero totalmente llenos de dinero! Se vuelve tan grande el fenómeno de Pokémon que en 1998 vemos el lanzamiento de The Pokémon Company, un consorcio de empresas que manejan toda la propiedad intelectual y los productos derivados de Pokémon. Sin embargo, como la empresa estuvo a punto de morir, como Pokémon estuvo muy cerca de la destrucción y la desaparición, la estructura de quién es el dueño de Pokémon es un poco rara. Nintendo es el dueño de un tercio de todo Pokémon. Luego está Game Freak, los desarrolladores originales que le hicieron el pitch a Shigeru Miyamoto y al equipo de Nintendo. Y por último está Creatures, esta empresa que con su dinero y su expertiz desarrollando videojuegos, rescató Pokémon. Curiosamente, Creatures ha hecho juegos de Pokémon independientemente de Game Freak, Game Freak ha hecho juegos de Pokémon independientemente de Nintendo, y Nintendo mismo ha hecho juegos de Pokémon independientemente de todo el resto. Por eso era importante que The Pokémon Company existiera. ¿Qué tan importante es The Pokémon Company? Tan importante que ha creado una de las franquicias más inmensas de la humanidad. Si Disney tiene a Mickey y a Mulan y a Nemo y a Pixar y a todas las princesas, Pokémon es el equivalente en el mundo de Nintendo. Junto con personajes como los personajes de Mario, de Zelda y muchas otras marcas, Pokémon son de los más icónicos. Hay personas que se saben el Poké Rap. Ni Dorin, ni Dorino, ni Doquin, ni Dorin, ni Dorina, ni Doking. No, creo que la cagué. Pokémon ha creado juegos para todas las consolas móviles, y desde el principio Game Freak siempre pensó, este es un juego para salir a la calle. Este es un juego para conocer otras personas, para intercambiar Pokémons, para batallar. Pokémon es básicamente la respuesta al videojugador sentado en el sofá, arruinando su vida y nunca usando sus rodillas. La idea de Pokémon siempre fue, sal allá afuera y diviértete sin importar la consola, mientras esa consola sea una consola de Nintendo y uno le entrega una cantidad larga de dinero a esta gran empresa japonesa. Pero Pokémon ha ido mucho más allá. Hay juegos de Nintendo 64, hay juegos en Wii, hay batallas Pokémon similares a las de Smash Bros. Hay un juego entero cuyo objetivo es ir a una isla, tomarle fotografías al Pokémon. Y entre más figuritas raras hagan los Pokémones, mejor se obtienen puntos para las fotografías de Nintendo 64. Pokémon Snap, no los estoy jodiendo. Hay otro juego de Pokémon en Nintendo 64, donde hay un micrófono y uno le habla a Pikachu, y se llama Hey Pikachu. Nintendo tenía el concepto de Siri antes de que Siri existiera, cuando va por el estado en la bancarrota. Y por supuesto, está el anime de Pokémon. El anime que redefinió a muchos, sobre todo en Latinoamérica, como yo, que no teníamos para comprar un Game Boy, ni siquiera de lejos, pero podíamos robarnos la señal pirata de la televisión peruana que llegaba a través de un cable por enfrente de mi cuarto cuando vivía muy lejos. Y eventualmente, después de raspar el cable, pude ser capaz de ver la serie de Pokémon que eventualmente me llevó a crear mi primera empresa que tenía que ver con Pokémon. Lo importante es que la serie de anime de Pokémon fue la que nos trajo a nivel de impacto mundial el concepto de Pokémon al mundo. Imaginen un videojuego que haya despertado tanto interés y tantas franquicias. Obviamente, la historia del anime de Pokémon no es no solamente la historia de Ash Ketchup. Realmente, el hombre se llama Ceniza Salsa de Tomate. Ceniza Salsa de Tomate. Su madre lo odiaba. Pero para que tengamos más claro, existe el profesor Oak o el profesor Roble. Un viejito científico que te manda como niño a capturar Pokémons por el mundo con el objetivo, obviamente, de estar con tu madre que estaba soltera y que eventualmente tú no estés en el escenario. ¿Quieren pruebas? Hay un capítulo de Pokémon donde la mamá de Ash está en bata en un lugar que claramente no es su casa que parece el laboratorio del profesor Oak hablándole a Ash Ketchup diciéndole ¡Todo está bien! ¡Sigue capturando a Pokémons! ¡Es verdad! ¿Ustedes creen que este es un científico ayudándolos? ¡No! ¡Mírenle esas cejas! ¡Mírenle esas cejas! Nintendo es la empresa que más se benefició de toda la explosión increíble de Pokémon. Pero Nintendo en sí mismo es una de las empresas más impresionantes de la historia. Nintendo es una empresa que lleva casi un siglo o más de un siglo ya, dependiendo de cuándo va en el video. Creando videojuegos, pero también crearon tarjetas. Nintendo en un punto de su historia tuvo moteles. Moteles. Nintendo, aún así, deriva mucho dinero de Pokémon. The Pokémon Company, en el año 2015, hizo 2.1 billion dollars. 2.100 millones de dólares en revenue. Dos Instagrams en revenue constante por los últimos 20 años. Y esto también es en gran parte de una de las personas más impresionantes de la industria, que lamentablemente ya no está con nosotros. Satoru Iwata. Una persona que tuvo la percepción, la visión de futuro de invertir en cosas extremadamente raras y no tener ningún tipo de terror al respecto. Una persona que es capaz de agarrar una industria, desarmarla y destruirla por completo y crear copiosas cantidades de dinero. Cuando todo el mundo está diciendo ¡Ay, Nintendo se va a morir porque el Wii U! Él siempre vuelve a resurgir esta empresa y vuelve a hacer que imprima plata. Como cuando... ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Que una consola móvil que se abría por la mitad y que tenía dos pantallitas y un Stouch iba a imprimir dinero. Nadie podría haber predicho algo así en la época en la que los smartphones estaban empezando a agarrar tracción. BlackBerry, Nokia, etc. En la época en la que PlayStation estaba colocando chips mucho más avanzados en sus juegos. Él dijo, no, el problema no es ese. Pongamos dos pantallas. E imprimió dinero. ¿Quién carajos más aparte de él es capaz de convertir en una industria billonaria? ¡Una pesa! ¡Una pesa! ¡Una cosa donde uno se para y se pesa! El Wii Fit Board del Nintendo Wii imprimió dinero a niveles que ninguna empresa de videojuegos pudo creer. Satoru Iwata tiene que ser el hombre más genio, genio de la industria. Y por supuesto, Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto que básicamente creó esta industria con sus propias manos. Shigeru Miyamoto que reconstruyó las plataformas con Mario. Que reconstruyó los juegos de aventura con Zelda. ¡Shigeru Miyamoto! Lo más interesante es que uno de los componentes que hizo que el juego original de Pokémon para Game Boy fuera tan exitoso es este bicho de acá. Este bicho de acá. Mew. Mew era uno de esos Pokémones escondidos. Y de repente se empezó a desplegar el rumor de que Mew estaba disponible si uno explotaba unos bugs que habían en el código del juego para el Game Boy original. Mew realmente fue un secreto que implementó Satoshi en la versión original de Game Boy en Game Freak y no le contó a Nintendo y no le contó a Creatures. Cuando salió, Nintendo lo negó porque ellos no sabían que existía. Pero Saturne mientras tanto estaba porque Mew se volvió un súper meme. Todo el mundo quería capturar a Mew. Y Mew efectivamente es capturable en los juegos originales. Y el objetivo era quiero tener un Pokémon que solamente aparezca en ciertos casos y que para que las personas lo obtengan tengan que hacer trading entre sí. Tengan que verse en el mundo real e intercambiar Pokémons con el cablecito. Y es un buen momento para mencionar solamente hay 151 Pokémons. Todos los Pokémones que dividieron después desde mi perspectiva son un error. Son un error. Solamente hay 150. y Mew y Mewtwo porque sí, tal. Pero solamente hay 150 y un Pokémons. En serio, estos son los nuevos Pokémons. Díganme qué carajo es esto. Esto es un cerdo gris. Unas llaves. ¡Yo te elijo! ¡Laves! ¡Eh! ¡Ey! ¡Esto no es un Pokémon! ¿Y qué carajo es lo de... ¡Un merengón! ¡Merengón! ¡Yo te elijo! ¡Diabetes! Pokémon llega a tal nivel de éxito que tienen aviones. Están por todos lados. Y eso nos lleva a este año glorioso de Nuestro Señor del 2016 donde sale un humilde juego llamado Pokémon GO que es la razón por la que todos de repente estamos volviendo a hablar de Pokémon. ¿Y qué es Pokémon GO? Es un juego muy sencillo. Simplemente activa la cámara y haciendo una especie de render muy, muy básico de los bordes del lugar donde está genera con realidad aumentada un bichito al que ustedes le hacen swipe y sale una Pokébola y lo captura. Y tiene lugares basados en GPS donde uno puede ir a agarrarlo. Ustedes saben qué es Pokémon GO. Ya han visto un montón de videos de Pokémon GO. Lo que probablemente no saben es lo impresionante de Pokémon GO. Es un concepto muy sencillo. Tiene realidad aumentada a un nivel adicional. Hay realidad aumentada que simplemente nos da información adicional de nuestro entorno y existen estas alteraciones de la realidad que son una subdivisión de la realidad aumentada donde podemos crear videojuegos. Este, por ejemplo, es claramente Diglett. Diglett. Solamente hay 151 Pokémon. Apareciendo de un lugar donde probablemente aparecería. ¿Y qué es lo que pasa cuando sale Pokémon GO? Un juego muy sencillo, gratis, para iOS, para Android. No pasa nada importante. ¡Excepto que el mundo se volvió loco! De repente, marcas de todo tipo están diciendo ¡Ey! Vengan acá porque aquí hay Pokémon. Esto es un hospital para niños en San Francisco. El hospital al que le puso dinero Mark Benioff, el founder de Salesforce. Y el hospital está diciendo ¡Ey! Cuando tú tengas una enfermedad increíble, cuando te rompas en ocho segmentos el brazo, no tienes que dejar de jugar Pokémon GO. Aquí tenemos un gimnasio en este momento protegido por Venusaur y tenemos varios Pokémon. Tenemos hasta un Pokéstop. Ven para acá. Está llegando a tal punto que incluso marcas locales están empezando a usar Pokémon. Esto es Toto Colombia anunciando ¡Ey! En Toto hay un Pokémon mientras vengo y compro el tema de Toto. ¿Qué? Nunca había pasado algo así tan rápido con un videojuego, mucho menos un videojuego móvil. Este es el presidente de Israel. Bueno, el primer ministro de Israel. Israel. Israel es el país que por siete días logró aniquilar toda la fuerza aérea de todos los países alrededor que los querían joder en siete días. Israel es el país que creó una bomba que se inserta en las pistas de despegue de los aviones para que floree la pista y no puedan despegar aviones. Israel es el país que hizo que los hangares reforzados en el techo sean a think en el mundo árabe. Y este man está jugando Pokémon en la oficina de... Pokémon se está volviendo tan, tan, tan popular que el tiempo de uso de Pokémon está por encima incluso de las startups más grandes en este momento. Más tiempo que Facebook, más tiempo que Snapchat, más tiempo que Twitter, más tiempo que Instagram. Es impresionante la cantidad de tiempo que la gente pasa en Pokémon Go. Y obviamente es porque es la novedad, porque acaba de salir, pero estos son números que no se pueden ignorar al punto de que el mercado no los está ignorando. Muy poca gente sabe de Game Freak, de Creatures, de The Pokémon Company, pero todos saben de Nintendo y los mercados reaccionan a las emociones. Nintendo está en la cúspide de su felicidad y en este momento Nintendo y su acción están más altos que nunca. Al punto de que Nintendo ha tenido su mejor día desde 1983. Se está hablando de que está aumentando su market cap en términos de billones de dólares. Bueno, billions. Miles de millones de dólares. Si ustedes ven cómo Google está verificando el tráfico de Pokémon, observen que Pokémon de repente aplastó juegos tan poderosos como League of Legends, como Angry Birds que obviamente van de clive, como Candy Crush, como Clash of Clans. Y por cierto, siempre que alguien, sobre todo gente aburrida, les diga uy, ¿por qué andan en ese jueguito Pokémon GO? Recuerden que muchas de esas personas no tienen ningún problema en sentarse por hora y media en el baño jugando a romper dulcecitos del mismo color en Candy Crush. A mí parece mucho más interesante salir a la calle y conocer amigos mientras uno lanza bolas virtuales a animales no protegidos por PETA. Estoy seguro que Pokémon GO va a lanzar una larga, larga cantidad de carreras que en este momento no describimos. Jen Craigslist salió una chica diciendo yo salgo con tu cuenta de Pokémon a caminar por la ciudad por 20 dólares la hora. Aunque eventualmente ni Antic Labs que es la empresa detrás de Pokémon GO que por cierto antes crearon un juego llamado Ingres que por cierto es un spin-off de Google que usan el API de Google Maps y por esto tienen tantos datos les dijeron que mejor no. Que más bien dejen que todo el mundo en su propia cuenta lo hagan o si no ella puede ser baneada y por supuesto la primera Pokémon Master profesional no puede darse el lujo de ser baneada. Muchos estamos por primera vez saliendo a la calle a caminar con el objetivo de un videojuego no por primera vez saliendo a la calle a caminar pero sí a caminar porque queremos jugar un juego. Piensen en Foursquare Foursquare nos hizo hacer esto al principio por moneditas y cosas luego lo destruyeron con Swarm y ahora Pokémon GO está volviendo a ser interesante redescubrir la ciudad y redescubrir gente que tiene un interés en común Pokémon aunque a juzgar por esos números parece que esa gente es básicamente igual a la población de cada ciudad. Todo el mundo está jugando Pokémon GO hasta Christian está jugando Pokémon GO Pokémon GO ya es el juego móvil más grande de la historia es más grande que Candy Crush es más grande que Draw Something es más grande que todo es más grande que los mismísimos juegos móviles para Nintendo DS para Game Boy es más grande que todo lo que hemos visto en el mundo móvil solo porque salió solo porque nos recuerda esa historia de estos pobres startuperos founders que durante 6 años crearon un jueguito y la acción de Nintendo está en una de sus mejores épocas el resurgimiento de la acción que está viviendo Nintendo gracias a Pokémon no tiene nombre obviamente tengan en mente que no se compara en nada con cuando salió el Nintendo Wii el Nintendo Wii sigue siendo el momento más alto de las acciones de la historia de Nintendo porque obviamente el Nintendo Wii fue un game changer nos llevó a otro mundo de realidad aumentada de mover nuestros brazos enfrente de la pantalla notan que Nintendo siempre ha tenido este plan de hacernos menos gordos hay que admirarlos por ello y por supuesto porque probablemente nunca va a haber alguien en la historia de los videojuegos que tenga tan poco temor a fallar y tan poco tanto valor por arriesgarse y por crear modelos de negocio tan impresionantes como el maestro de maestros Satoru Iwata Pokémon es serious business no olvides darle like a este video si te gustó incluso si no te gustó y tenemos muchos más videos mira tenemos más para ti en este canal ¿quieres saber más de esto? no solamente está este suscríbete a nuestro canal ¿quieres ser la primera persona a enterarte cuando Platzi publica un nuevo contenido? suscríbete ya mismo aprende programación marketing diseño negocios online y a crear el futuro de internet